Tratar de vincular, por lo menos, y si es que lo que está pasando en Bolivia puntualmente ahora, tiene un punto de contacto y si es posible y relativamente sencillo de vincular al conflicto de Ecuador y al conflicto de Chile. Sí, bueno, evidentemente hay un clima que podemos clasificar como recesivo en términos económicos en toda la región, desde hace un tiempo a esta parte, y eso afecta tanto a las democracias en construcción, a las democracias débiles, a los regímenes híbridos, como así también a los regímenes autoritarios y totalitarios que tiene la región. Es decir, la crisis de Venezuela está representada en el informe Bachelet. Mucha represión para contener semejante descalabro en términos económicos y sociales. En Nicaragua, desde el año pasado, desde abril del año pasado a la actualidad, 651 muertos por represión. Estamos hablando de un régimen autoritario. Después tenemos democracias con problemas, sobre todo tienen problemas los que gobiernan. Ustedes mencionaban recién el caso de Ecuador, problemas en términos económicos que se traducen en recesión democrática. Tenemos los problemas de Chile, recién reflejados también con el corresponsal que tienen ustedes. Y por ejemplo en Uruguay, que es una democracia consolidada, hay elecciones a fin de año y hay un escenario de alternancia como nunca. El Frente Amplio podría perder. Es decir, hay problemas en Brasil, hay problemas en Argentina. Por lo tanto, la sensación que uno tiene... Bueno, me olvidé mencionar Perú también, ¿no? Con problemas institucionales serios. Evidentemente, hay problemas económicos que afectan sin lugar a dudas la cuestión política. Y ahora en Bolivia, además, hubo elecciones. Elecciones que Evo Morales pensó que las iba a ganar fácilmente, o por lo menos eso esperaba. Y que de pronto, no sabemos si se ha sido o no, porque en realidad se ha parado el recuento o ya no se da más información. Pero por un lado, la oposición, o quien, digamos, tiene posibilidad de ir a balotaje, que denuncia, fraude, que pasaron cosas raras. Y por otro lado, ahora Evo Morales hablando de un golpe de Estado. Bueno, Evo Morales pretende hacer un giro autoritario en un marco recesivo en términos económicos. Y eso también tiene sus problemas. Evo Morales viene incumpliendo cuestiones normativas de su país desde hace rato. Recuerden ustedes el 21 de febrero del 2016, esa consulta popular que él mismo convoca para mantenerse en el poder. Y gana, Bolivia dice no. Eso evidentemente ha marcado a fuego la sociedad boliviana, que está muy sensible. Y ahora se encuentra con esto. Situaciones muy irregulares, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el proceso de carga que se dio, de datos electorales, que se dio el día domingo, cuando el sistema se clava en el 84%, Morales muy lejos del 50% para evitar el balotaje, estaba en 45 y pico. Y el desafío de él era tratar de superar los 10 puntos con respecto al segundo para evitar una segunda vuelta. La situación fue muy anómala, recién 24 horas después se restituye el sistema y ahí la sensación es que Evo Morales se reacomoda y podría lograr esos 10 puntos para evitar la segunda vuelta. Pero recordemos que la situación al día de hoy, al momento de hoy, es que se está realizando el escrutinio definitivo, el sistema está prácticamente al 98% de la carga y todavía Evo no llega a ese 10%. Por lo tanto, estamos ante un escenario de mucha ingobernabilidad en Bolivia porque hay una sociedad muy sensible. Lo que se repite, Leandro, también tiene que ver esto, porque puede haber problemas económicos y momentos de recesión. Ahora, hay cierta fragilidad, digamos, fragilidad por un lado, pero por otro lado también hay un grado en la población en general de crispación o quizás de saber o pretender hacer valer sus derechos, quizás como nunca antes, ¿no? Esto me parece que es un escenario distinto. Sí, sí, claro. A ver, hay que separar, me parece, los tantos. Una cosa es la protesta en democracia, que es algo absolutamente aceptado y es hasta algo bueno, ¿no? Digo, tiene que ver inclusive con la vitalidad de una democracia que sus ciudadanos reclamen, protesten y demás. Otra cosa es la violencia inusitada, exagerada. En el caso de Chile estamos hablando de quema del metro, quemas de edificios, quema de bosques el año pasado, recuerdan ustedes en el sur, fueron muy graves, y hasta quema de supermercados con personas adentro, la mayoría de las víctimas tienen que ver con ese incidente gravísimo. Por lo tanto, me parece que el desafío de los gobiernos democráticos es separar, dividir ese reclamo. Digo, atender el reclamo genuino de la sociedad, que está planteando algunos cambios en Chile y en Ecuador. Pero no esconder ese reclamo genuino atrás de la violencia. No, pero la violencia está y es grave, y eso atenta contra cualquier sistema democrático, y de algún modo Lenín Moreno en Ecuador logró eso. Hay que ver si Piñera puede lograr lo que logró Lenín Moreno. Lenín, al volver atrás con el tema de la quita del subsidio a los combustibles, le dio una respuesta a la comunidad indígena que estaba organizada. Que no estaría pasando en Chile, porque primero, la diferencia de Ecuador me parece que eran organizaciones con cabezas, con líderes que podían negociar, y era el reclamo puntual ese. Acá Chile, el reclamo fue como la chispa, el reclamo del metro, y se ha extendido a situaciones más complejas, digo, un cambio radical en la política económica de los últimos 30 años, y además no hay líderes, no hay a quién sentar para negociar. Sí, bueno, en realidad en Chile, por ejemplo, los sectores vinculados a la izquierda democrática están respaldando a Piñera de algún modo, o por lo menos están llamando a la cordura. Hay sectores radicalizados que no abandonan la calle, y bueno, y eso evidentemente genera mucha tensión. Chile viene de una reforma electoral muy polémica, en donde quitaron el voto obligatorio y pasaron al voto no obligatorio, y terminó votando muy poca gente, y eso es un indicio de que la cosa no está funcionando del todo bien. Por lo tanto, el desafío que tiene Chile, no solo Piñera, sino también todo el arco político democrático, es plantear algún tipo de respuesta para volver a representar a toda esa gente que hoy está indignada, algunos en las calles, otros en sus casas, o en sus trabajos. Por lo tanto, ese es un gran desafío que tiene Chile, que yo creo que lo va a poder lograr, porque es un país que hasta el día, hasta hace muy pocas horas, era un país modelo, en términos de economía realmente funciona, en términos de servicios, etcétera, etcétera. Me parece que Chile tiene condiciones para poder dar una respuesta. Vos tocaste un punto, en tema de economía funciona, y la verdad es que, digamos, lo que uno veía o conocía, o viendo lo que son los números macroeconómicos de Chile, realmente creía que era un país que funcionaba y que realmente estaba bien. Ahora, acá empezamos a escuchar reclamos donde claramente, digamos, los maravillosos números que se presentan a la economía mundial no coinciden con lo que le pasa a la gente. Y a veces, qué difícil es poder encontrar como un equilibrio entre eso, ¿no? Los números macroeconómicos, bueno, pero que la gente la pase bien. Y yo te pongo en ese caso el ejemplo de Francia. Francia es un país privilegiado, es uno de los mejores países del mundo en términos de economía, y sin embargo apareció un movimiento social también bastante extraño, los chalecos amarillos, muy violentos y con reclamos muy extraños, por momentos inclusive algunos contradictorios y demás. Me da la sensación que hay un sector, no solo esto pasó también con el nacionalismo en Cataluña, digo, algunos reclamos que se han tornado muy violentos. Me parece que también habrá que ver si hay alguna respuesta que todavía no interpretamos bien en estos nuevos electorados, en donde hay algunos sectores que están como muy apegados a formas de protestar violentas y no a formas de protestar en términos democráticos, ¿no? Me parece que también habría que poner un poco la lupa porque hay países desarrollados con problemas de violencia también, ¿no? Sí, porque incluso, pero también es cierto lo que vos planteás, me parece muy válido, pero también Gastón recién nos decía, dice que ayer estuvo caminando por Las Condes, uno de los barrios donde cierto sector social vive de manera un poco más holgada, son más privilegiados, y también había, muy pacífico, pero mucha gente también protestando, e incluso a poco tiempo haber votado a Sebastián Piñera, ¿no? Digamos, como que también hay un descontento extendido. Sin duda, eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es, claro, lo que voy a decir ahora quizá a un chico de 20 años que está ahora protestando en la calle no le resulta de utilidad o de interés, pero la verdad que todos conocemos lo que fue el Chile de los 80, ¿no? Chile era uno de los países más desiguales. Uno, a mí me tocó estar hace muy pocas semanas en Chile, realmente la clase media chilena ha crecido muchísimo en estas últimas décadas, y eso me parece que tiene que ver con desarrollo económico y político. Evidentemente hay problemas muy graves que todavía no los han resuelto, y bueno, esperemos que en algún momento entren en la agenda pública, pero para que sean digeridos por el sistema político de modo democrático e institucional, ¿no? Como corresponde, claro. ¿Contagiosas estas cosas o no? ¿Cómo se comportan las sociedades en este sentido en América Latina? Y bueno, evidentemente la región siempre estuvo muy conectada, ¿no? Digo, imaginemos la transición democrática en los 80, cuando fue en un país escalonadamente... Todo, más atrás, siempre hubo movimientos muy parecidos. Siempre, evidentemente hay algún tipo de vínculo en todos los fenómenos que estamos viendo, y lamentablemente, hay que decirlo, tenemos un problema, tenemos una narcodictadura en Venezuela con mucho poder, que no son... No podemos descartar que estén detrás de algunos sectores radicalizados, no digo, no quiero generalizar, pero tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Me parece que esto, hasta lo dicen ellos mismos, ¿no? Inclusive, digo, se jactan de estar interfiriendo en otros procesos. Me parece que hay que estar muy atentos, porque así como Europa está muy preocupada por la interferencia rusa, me parece que nosotros en la región tenemos un país que lamentablemente ha generado muchos problemas, sobre todo en los países limítrofes, ¿no? Colombia, Ecuador, también en Perú, porque la inmigración venezolana ha generado también ahí mucho movimiento y mucho revuelo. Así que me da la sensación que no hay que ser ingenuos, y la OEA, la Secretaría General de la OEA, lo ha dicho hace muy pocos días en un documento en donde habla puntualmente con nombre y apellido del régimen de Nicolás Maduro instigando este tipo de protestas en la región. Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿no?